¡Vamos por el gabinete! ¡Ajúte! Con ese martillo característico, por excelencia, con esas torres. La Plaza de España. La Torre Norte y la Torre Sur de la Plaza de España. Suena la agrupación musical de Nuestra Señora de la Encarnación, acompañando al paso de nuestro Padre Jesús de la Victoria, entrando en campana. La Plaza de España. 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 ¡Gracias! 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 Pues a los sones de su marcha, la marcha de nuestro padre Jesús de la Victoria, ha hecho su entrada en campana con la interpretación de la agrupación musical de Nuestra Señora de la Encarnación, de la Hermandad de San Benito, este primer paso de la Hermandad de la Paz que nos llega desde el porvenir, la tercera de las hermandades en hacer estación de penitencia en esta tarde de Domingo de Ramos. También ha sido una entrada triunfal en campana. Y triunfal está siendo la salida. A aplausos de todo el público congregado. Sobre los tablazones del paso hemos podido observar una de las plumas del romano que se ha desprendido del casco y va exactamente a los pies de la túnica junto a la peana del Cristo. Y ya comienza a perderse por la calle Sierpes. Pues a esta hora, mientras el primero de los pasos de la Hermandad de la Paz y cuando estamos a falta de 20 minutos para las 6 de la tarde, nos hemos quedado con ganas de más. Es decir, queremos seguir viendo este paso de misterio. En Localia Televisión Sevilla, viviendo los primeros momentos, las primeras horas de esta Semana Santa 2006, en este Domingo de Ramos, con la imagen que ven en sus pantallas, la Virgen de la Paz, a pocos metros ya de desembocar a la Plaza de la Campana. Con el acompañamiento musical al que nos referíamos antes, de la banda de Santana de Dos Hermanas, el segundo de los pasos de esta tercera hermandad que hace estación de penitencia, por orden, a la Catedral en este Domingo de Ramos. Esos lazos negros que comentábamos anteriormente, en recuerdo de su teniente hermano mayor, y ya vemos en la imagen, en la lejanía, que viene comandando el paso el hijo de Antonio Santiago. Él está a su lado, también lo hemos observado, pero la entrada en campana parece ser, parece ser, que la va a mandar él. Pues parece que sí, porque ya estamos muy cerquita. Pues prepárense, porque puede ser una emotivísima entrada en campana, esta dolorosa, este paso de palio con la Virgen de la Paz, aún los zones lejanos de la banda de Santana de Dos Hermanas, y muchísimo público en la desembocadura de Velázquez y O'Donnell, zona que todavía no está acotada por las sillas de la campana. Un paso elegante donde los hallen. Muy elegante. Comentábamos que esa hermandad realizaba su primera estación de penitencia en la Semana Santa del año 1940, que presidía esa primera estación de penitencia como hermano mayor honorario, el capitán general de la región. Hoy por primera vez, además, el nuevo capitán general, el capitán general Pitarch, pues se hacía una de las primeras llamadas al martillo y presidía también la salida de esta hermandad de penitencia. Una dolorosa que es vestida ya en su segunda generación también, por Juan Robles Segura, que fue mucho tiempo vestida hasta el fallecimiento de su padre, porque la familia Robles está muy asentada dentro de la parroquia de San Sebastián. Su hermano Miguel Ángel es capillera actualmente. Ahí vemos ese perfil excelente, maravilloso. María Santísima de la Paz. Ya el público levantándose. Y algún que otro cangrejero, como se le conoce popularmente en la ciudad. Una figura que no debe desaparecer nunca. El característico fajín de color rojo. Y los últimos nazarenos con túnicas blancas de capa y el detalle neogótico en esos varales del Paso de Palio. Son como pináculos, ¿verdad?, que salen de cada varal. Unos pináculos que representan el arte gótico de la mejor manera. Ese arte que inundó España ya por finales del siglo XIII y que vino desde el sur de Francia. Y que no es demasiado característico en la Semana Santa, pero sí que hay algunos pasos. Este, por ejemplo, el que más lo representa, o uno de los que más lo representa. Sobre todo de Paso de Palio. Hay algún Paso de Cristo que en su momento también lo veremos entrar en carrera oficial. Ahí de nuevo se funden las imágenes de María Santísima de la Paz. Ya se dispone su capataz a mandar esa derecha, alante, izquierda, atrás, que lo llevará directamente hacia su entrada en Campana. Antes de esa maniobra, posiblemente, ordene que se pare el paso ante el palquillo de autoridades del Consejo de Cofradías. Una candelería que aproximadamente media hora, por los colores que ya la tarde va perdiendo, se irá encendiendo. Nazarenos blancos, también, de la Hermandad de la Cena en la Plaza del Duque. Y el patero que se agarra fuertemente a ese zanco del Paso de Palio. Ahí vemos de espalda al delegado de Díaz, José María Lobo. Gladió a los blancos. Rematando esas primeras filas de los candelabros. Pues a las 6 y 9 minutos de la tarde, la Virgen de la Paz está entrando en Campana. ¡Felicidades de la Paz está en el 타 når! ¡Felicidades de la Paz está en la Mallor gimuna! ¡Gracias! 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 de Sierpes, la Virgen de la Paz, de esta tercera de las hermandades que hace estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral en esta tarde de Domingo de Ramos, cuando los primeros nazarenos de la Hermandad de la Cena ocupan ya el pasillo central de la campana. Alfonso, vamos fenomenal de tiempo. En cuanto a horarios se están cumpliendo hasta el momento a rajatabla, no se suele decir puntualidad de Domingo de Ramos. Sí, una puntualidad exquisita en los horarios, el que se va cumpliendo, cosa poco habitual en algunos casos, o más bien para puntualizar en algunos días, pero hasta el momento se están cumpliendo en su riguroso formato. Esos horarios que se aprobaron el domingo antes del pregón en ese cabildo de toma de horas celebrado en la Catedral, muy temprano por cierto, empezó a las 8 de la mañana, muy temprano, madrugador. Madrugador, madrugador. Bueno, pues mientras la Virgen de la Paz se pierda ya por Sierpes buscando la plaza de San Francisco y después la Catedral, vamos a marcharnos precisamente hasta ese punto, a los palcos de la plaza de San Francisco, porque allí nos espera esta la Catedral. ¡Gracias!